el siguiente ejercicio como les decía ya va a incluir tanto que lo hagamos en bottom up como en top down pero también agrega dos cuestiones muy importantes acá en solid que son muy recurridas una de ellas son los elementos de toolbox que si fijan aquí en las indicaciones hay algunos que tienen nombres medio raros estos precisamente son los elementos que aparecen en toolbox y como mencionábamos por allá en el primer parcial, el toolbox lo que tiene son elementos ya estándares que tú no tienes que realizar, tornillería valeritos, elementos de sujección un poquito más complicados aparecen ya de manera estándar en toolbox y la ventaja es que normalmente estos ya los encuentras de manera comercial entonces es como un buen comienzo para saber que elementos vas a ir metiendo ahí a tu diseño la segunda parte importante es que vamos a utilizar lo que son las operaciones sobre ensamblaje sabemos que las operaciones como tal dentro de una pieza pues son las extrusiones, cortes elementos de taladro, simetrías todo eso bueno pues también hay manera de hacer eso sobre el mismo ensamblaje como tal entonces también va a ser un poquito útil hacerlo de esa manera entonces vamos a comenzar con esta pieza es básicamente un carrito dividido en cuatro piezas más tres elementos de toolbox normalmente así es como te los encuentras como hemos visto los ensamblajes después ya en su ensamblaje se va a ver un poquito más el indicador más importante es que vayas viendo cuáles son la cantidad de elementos que te van saliendo y los puedes ir contabilizando por ejemplo el 10A que son los rodillos pues obviamente son cinco rodillos tenemos el 10B indicado con el número dos que van a ser nada más este precisamente donde van montados los rodillos hay un par de esos después están las dos guías para los elementos de montaje y finalmente la placa entonces vamos a comenzar si no me equivoco con la placa ching, con los rodillos lástima, por ahí comenzamos ok, entonces vamos a comenzar una pieza nueva y vamos a ver si nos da alguna indicación de material no hay ninguna entonces la podemos dejar como sea creo que el ejercicio está más bien basado otra vez en ensamblajes y en utilizar elementos de toolbox entonces vamos a ver cómo nos conviene hacer este pues a partir de una extrusión a partir de una revolución una revolución obviamente este es un elemento de revolución no hay una orientación específica entonces podemos comenzar a revolucionar sobre el alzado bien, entonces vamos a comenzar por ahí a croquisar en alzado si, el ESER si no luego tenemos broncas pero es bueno porque sacan problemas que hay que resolver aquí en vivo bien, y vamos a hacerlo centradito entonces vamos a comenzar con una línea de punto medio tal vez si tienen atrás de 2016 no tengan punto medio entonces vamos a hacer una línea arbitraria y relacionamos el origen con el punto medio de la línea ¿cómo le ponía para que fuera de 8 lados el mouse? ok, para que tengan mouse de 8 direcciones haz clic derecho aquí en cualquier área vacía del command manager y te vas a personalizar y por aquí debe haber una pestaña que se llama ratón o movimientos de ratón aquí está, movimientos de ratón y aquí está arriba o 4 u 8 movimientos si, acá arriba en el command manager es clic derecho y busca el que dice personalizar movimientos de ratón y ahí lo puedes cambiar a 8 arriba a la derecha ok, estábamos en el croquis y obviamente como es un eje de revolución pues vamos a hacer que esta línea sea del tipo constructiva tiene una longitud total de 200 milímetros y pues hacemos un solo lado, ¿no? y el otro lo trazamos como una geometría y entonces el punto más externo tiene un diámetro de 100 milímetros 50 o bien lo pones en modo diametral si, son equivalentes que por ejemplo, Francisco, ahí me di cuenta que no utilizas esta herramienta de modo diametral pones siempre las mitades, ¿no? si, entonces recuerden que cuando utilizamos una línea constructiva para realizar cotas algunas cotas solo, nada más bien podemos dejarlo de esta forma radial que nos dé la dimensión radial o si nos movemos pasando el eje de revolución se convierte en una cota diametral y ahora sí, vamos medio trazando y ahora sí, vamos medio trazando entonces comienza con un cilindro recto sigue con una línea inclinada prácticamente hasta el final y luego aquí arriba va un chaflán lo podemos dejar este para hacerlo como operación finalmente y aquí completamos el perfil hagamos su simetría y vamos acotando el primer cilindro tiene 25 de diámetro y lleva una longitud de 16.50 y la línea inclinada nos marca un ángulo de 85 grados con respecto a la horizontal y listo, queda completamente definido y aquí abajo ok, vamos a revolucionar obviamente está abierto como lo dejamos permitimos que lo cierre y otra vez, acuérdense cuando hay más de una línea constructiva hay que seleccionar manualmente el eje de revolución que en este caso, pues es el horizontal y vamos a ver y vamos a ver hay chaflanes dos tipos distintos uno de 0.5 milímetros uno de 0.5 milímetros en las partes más externas de la pieza y después en donde está la línea inclinada hay uno de 3 milímetros serían 0.5 milímetros en esta arista y en esta arista y después 3 milímetros en estas aristas interiores la cota no se hace diametal la cota no se hace diametal ahí te lo... si al punto final de la línea si de línea a línea no hay que decir porque son perpendiculares tenemos 0.5 en las partes externas y 3 en el cilindro mayor no hay que decir ahora entonces el talado roscado que va en cada una de las orillas nos dice que es un M10 por 1.5 y que el talado inicial tiene 59 de profundidad y se rosca hasta 50 milímetros totales de hecho para denotar eso precisamente está acá el corte que te da los 50 hasta donde llega la rosca y los 59 hasta la profundidad del talado obviamente se me van a olvidar los números entonces por ejemplo este es uno de esos casos en donde si puede ser conveniente utilizar un croquis 3D para dar la ubicación de esos taladros si preseleccionamos el plano y hacemos el asistente para taladro entonces tendríamos que hacer una segunda operación para el taladro del otro lado ya sea otro asistente de taladro o una simetría pero serían dos operaciones forzosamente en cambio si hacemos un croquis 3D entonces si podemos permitir que se haga en ambos lados al mismo tiempo ok entonces vamos a no seleccionar nada recurriremos al asistente de taladro vamos por un tapón recto en mi caso yo a menudo cambio los valores para impresión 3D entonces vamos a restablecer los valores y dijimos que era un M10 es métrico por la M y es un M10 por paso de 1.5 verdad si de 1.5 este sería un tapón recto si y cuando les quede la duda siempre vean el dibujito de las configuraciones el taladro pues obviamente va a ser algo sin roscar y en el caso del tapón recto pues aquí aparecen ya con ciertas roscas sobrepuestas como roscas cosméticas entonces la condición final pues sería esta profundidad especificada decíamos que eran 59 y 50 roscados más el primero de hecho floten sobre el icono y el primero te dice profundidad de taladro y el segundo te dice profundidad de macho de roscar tapón recto y va un roscado con ansimétrica aquí tapón recto talado roscado y aquí se hayan los de tubería y todos esos vámonos a posiciones como no preseleccionamos nada pues nos deja comenzar con un croquis 3D aquí va a ser un problema no tener ahí está y nada más buscamos la arista más exterior del cilindro y ahí nos va a dar su centro automáticamente lo asociamos a ese centro ahí está el centro y si de un lado no les dio la vista previa entonces probablemente no se encuentre en plano entonces si seleccionamos el punto y el plano donde debe de residir aquí está la restricción de crear en plano quito la otra coincidencia quité la que no era ahí está en plano y a lo mejor manualmente te toca hacer la concentricidad no importa por ejemplo en mi caso cuando agregué la restricción de plano pues me eliminó o me hizo problema con la restricción de concentricidad no importa tú manualmente puedes siempre agregar las concentricidades que hagan falta y listo tenemos agujeros ahí está dentro del croquis dentro del croquis sí y recuerden si tienen que editar las posiciones de agujeros siempre pueden así hacer un modo de editar operación o bien irse directamente sobre el croquis que contiene esos agujeros y este ejercicio es el 9 ¿verdad? 0.9 y esta es por ahorita la pieza A ¿cuál de los dos? 0.5 0.5 0.45 que serían estos externos de acá el cilindro más pequeño ¿es la herramienta que hicimos con qué? con la herramienta de chaflán expande donde está redondeo con operaciones ajá sí no las hicimos en croquis digo se pudo haber hecho en croquis y todo ¿no? pero agregar chaflanes en croquis se agrega dos cotas medio molestas así es 3 milímetros vamos a la siguiente pieza es un rectángulo con unos agujeros nada complicado ok tú ya te puedes ir y comenzamos una nueva vamos a ver si hay que dar alguna orientación pues va como en vertical ¿no? es decir esta sería como nuestra vista frontal la más larga entonces vamos a comenzar a hacer esta en el alzado o bien haces esta en la planta como sea ¿no? vamos con un rectángulo de centro tenemos 580 de largo total y 80 de altura para para estudiar durante 16 vamos a dejarlo centradito todo entonces lo hacemos desde plano medio 16 de espesor son 580 por 80 de altura así es 16 16 de espesor 25.2 pasado ok entonces hay opciones bien podemos hacer un croquis directo sobre sobre la cara donde se van a hacer los agujeros pero recuerden que si quieren los callouts automáticos normalmente lo que van a hacer es hacer esto a través del asistente de taladro entonces preseleccionamos la cara frontal y vamos a utilizar el asistente para taladro y en este caso si por supuesto sería un taladro que a ver si nos da los 25 20 pero si no lo personalizamos si y en este caso pues quieres el taladro del tamaño exacto entonces el margen de tornillo recuerden está hecho para que para un tornillo de un tamaño cualquiera te va a dejar un poquito de holgura por ejemplo si pongo un M3 y voy a ver el ajuste de tamaño personalizado fíjense que nos deja un taladro de 3.4 puedes ajustar por supuesto cuanto holgura quieres por ejemplo en vez de normal lo quiero con tolerancia cerrada se va a 3.2 y si le dejo abierto o suelto se va a ir hasta 3.6 ok entonces ese es el margen de tornillo nosotros queremos entonces ahora el taladro de perforador digo el tamaño de perforador y vamos a ver si nos da hasta el 25.2 que nos indica allí nos da 25 o 25.5 ok entonces lo que vamos a hacer va a ser personalizarlo no marcamos el checkbox que dice mostrar ajuste de tamaño personalizado y en vez de 25 le decimos que son 25.2 vean lo que sigue 118 grados porque 118 grados aquí la punta de la broca en su forma más estándar tiene 118 grados para perforar en metal entonces por eso van a ver 118 grados pero si ustedes cambian la profundidad ya sea por todo o hasta el siguiente pues desaparece esa punta de broca porque ya no va a aparecer en el corte entonces es la la idea vamos a aceptarlo y ching lo acepten sin siquiera ponerlos no importa ya saben pueden irse a editar directamente el croquis nos ponemos normal y comenzamos a cotar están a 20 de altura dime Frank lo dejamos por todo por todo o hasta el siguiente en este caso hacen exactamente la misma tarea tiene 20 y tiene 50 desde la cara izquierda y aquí hay una cuestión puedes hacer aquí la matriz sí y no sí si tienes versión 2016 en adelante no de ahí para atrás de hecho vean los que tienen versiones anteriores cuando se encuentran este croquis hecho para taladros no tienen matriz de croquis activada ¿cierto? ¿por qué? pues no sé porque se les ocurrió que no era prudente poner eso allí de hecho es algo que se utiliza bastante sí depende mucho de la versión pero bueno vamos a homogenizarlo y qué les parece si lo hacemos como una operación no una matriz de operación más bien salimos matriz lineal y nos dice que tenemos 120 milímetros entre cada agujero entonces configuramos la dirección 1 que va a ser la horizontal con 120 5 repeticiones y nos bajamos a seleccionar las operaciones aquí está operaciones para la matriz pues sería el taladro ¿no? tenemos 5 son 120 distancia entre ellos nada más no hay dirección 2 no hay dirección 2 es es en una sola dimensión y listo lo aceptamos y esta pieza entonces sería la 9 del ejercicio 2 perdón la 2 del ejercicio 9 casi la tiene B ¿verdad? es la notación que estamos usando ¿qué tipo de taladro se hace para para afuera? utilizamos tamaño de perforador voy para allá comenzamos con taladro normal y abajo en la configuración invocamos tamaño de perforadores ahí metimos la de 25 pero personalizamos el tamaño a 25.2 que sería este que estoy marcando ahorita si agarramos el de 25 y después activamos el tamaño personalizado para hacerlo de 25.2 digo que realmente puedes agarrar cualquiera de ellos y hacer el de 25.2 ¿no? a mi nada no me pasa cuando estoy proyectando por todo ¿verdad? por todo ¿listo? vamos a ver esta vamos a definir su orientación esta es otra y si nos vamos al principio vemos que el plano que lleva el agujero está en todo caso en la vista lateral ¿no? entonces podemos comenzar a hacer este planito en la en la vista lateral es decir esta sería mi vista lateral pero de alguna manera apuntando hacia abajo el resaque que lleva aquí ¿no? ok entonces vamos a hacer una pieza nueva y croquisamos sobre el lateral vamos a ver que tenemos tenemos 60 milímetros totales en esta versión que el cuadro no llega a parte sobre el palquísimo palquísimo va entonces será 60 de longitud total y tiene una altura de 28 pues lo podemos hacer este como que todo recto y al final hacemos todo este corte ¿no? está como más sencillo para no hacer tantas líneas en este croquisado pues sí 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 se puede no tiene otra variación no 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 tiene variaciones 28 ¿verdad? de altura 28 y entonces seguiría aquí una línea horizontal después una inclinada y ahorita hacemos este el redondeo ¿no? por ahorita lo vamos a dejar de esta manera seguimos acotando la línea inclinada dice que está 45 es decir que si está 45 puede ser con respecto a horizontal o a vertical no hace ninguna diferencia excepto si no invierto la cota ahí está invertida ahora sí ok si ya la hago con respecto a la otra para que no dé bronca ah bueno y si no pues simplemente este busquen la orientación ¿no? pues la estoy haciendo obviamente acá atrás no me va a dar aquí si ya me dan esta otra orientación recuerden clic derecho bloquea la la cota y nos dice que tiene 10 milímetros este en la base esa línea inclinada durante ¿cuánto extruimos? 580 ¿no? pero que nos quede centradito ¿no? en el medio ¿te ganas algo haciendo esto? pues no pero es agradable como que la simetría siempre es agradable ¿cuántos son? son 580 de extrusión y vamos a hacer y vamos a hacer la ranura la ranura tiene 16 de ancho y 8 de profundo y pues básicamente es un rectángulo ¿no? con 16 por 8 donde se ubica a 15 milímetros de la cara posterior cortamos por todo cortamos por todo por ambos no solo por todo vamos a verlo vamos a verlo ¿no? así es esa ¿no? sí nos falta el redondeo por supuesto ¿no? de 5 milímetros este en esta arista ¿no? si de 5 milímetros y nos faltan los hoyos ok vamos a agujerar nos cambiamos a la vista inferior sí y básicamente estamos viéndolo de esta misma manera como se encuentra en el plano ¿no? y entonces los agujeros irían déjenme girarlo un poco para claridad de esto en esta cara la cara más abajo de la ranura que se hizo entonces vamos a comenzar ahí una vez más con un asistente de taladro vamos a ver que tenemos como taladros tenemos otra vez M10 por 1.25 no debería ser 1.50 no debería ser 1.50 hay que ver cómo ensambla a lo mejor yo me equivoqué ahí no son diferentes si puede ser M10 por 1.25 creo que era para utilizar distintos tornillos no tiene mucho sentido aquí pero es con fines didácticos a final de cuentas ok entonces vamos a colocarlos nos dice que se encuentra a 23 milímetros de la cara superior va a ser una matriz así es lineal entonces otra vez no vamos a utilizar taladros vamos a utilizar tapones rectos porque deben de ir roscados el estándar es métrico y el tipo es roscado M10 1.25 que en este caso otra vez y por todo o hasta el siguiente hacen exactamente el mismo trabajo ahí está déjenme colocarme normal a la vista ese normal está bien está un poquito volteado bueno vamos a darle vuelta ándele perfecto si les dio curiosidad como le di esa vuelta dejen presionado alt y ya sea izquierda o derecha los llevan nada más que está invertido si presionan derecha gira como bueno si gira hacia la derecha si lo ven a la derecha del origen listo y teníamos 23 desde la cara superior y 25 desde la lateral y pues ya saben lo que viene va la matriz en la dirección horizontal y tenemos 132 y medio de separación 5 instancias totales y ya quedó es la C tiene razón el izquierdo es mal momento para guardar ahora vean el ensamble principal esta pieza realmente necesita tener una versión simétrica que en el caso de esta pieza particular pues su versión simétrica pues obviamente puede ser la que va nada más del otro lado y no pasaría realmente nada pero digamos que tú quisieras conservar algunos detalles que ya llevará en alguna de las caras frontales entonces si la volteas no vas a tener el mismo efecto me refiero a la volteas ya en el ensamble entonces en ensamble por supuesto hay forma de hacer piezas simétricas pero es limitada y es limitada en el sentido de que solo hay cuatro tipos de simetría de hecho en la siguiente clase vamos a ver cuáles son los tipos de simetría que se avienta más o menos entonces lo que vamos a hacer aquí es que la vamos a truquear para tener una versión derecha y también una versión izquierda que es un grupo que a menudo se utiliza y lo que vamos a hacer es generar un nuevo sólido simétrico y lo vamos a meter en una y en otra configuración ok entonces para eso vamos a ver la orientación de esta pieza esta sería obviamente la versión derecha entonces en la configuración vamos a cambiarnos a Configuration Manager y esta la vamos a llamar derecha y generamos una nueva configuración que se llame izquierda esta configuración si puede ser derivada si si puede ser derivada si claro eso es bueno lo que dice por aquí el IESER que esta configuración como no va a ser modificaciones en función de la primera configuración puede ser una configuración derivada entonces bueno vamos a hacerlo de esa manera si quieren borramos la configuración izquierda ojo no la pueden borrar si esta activa entonces hay que cambiarse a derecha y ahora si izquierda ya se puede eliminar y ahora para hacer la configuración derivada haces click en la configuración padre y le dices agregar configuración derivada que mantengan los mismos estados de visualización y ya estamos en izquierda ok vamos de regreso al feature manager y normalmente aquí requerirías este un plano para hacer la simetría no pero puede ser un plano o puede ser una cara espero me espero un poquito a ver déme un segundo y entonces realmente este no es del todo necesario que tú hagas un plano de para realizar una simetría no de hecho cualquier cara que sea plana sirve como un plano de simetría no entonces en este caso esta cara posterior nos va a servir para hacer eso vamos a preseleccionarla y vamos a hacer una simetría en operaciones así es si y se dan cuenta la cara que seleccionamos pues ya aparece aquí ¿cuál es el truco? el truco es que no vas a hacer simetría ni de una operación ni de una cara vas a hacer simetría de todo un sólido si entonces expandimos el sólido y seleccionamos todo ese sólido que ya tenemos disponible si tú seleccionaras este quisieras seleccionar toda la figura o toda la parte como si puede ser una operación pues el mismo te va a decir este oye sabes que si vas a hacer esto tal vez quieras hacer un sólido de simetría ¿no? el truco también está aquí en desmarcar el checkbox de fusionar los sólidos si queremos sólidos independientes ahí está adiós aceptamos la operación y nos aumenta la cuenta de sólidos de hecho lo pueden ver en la carpeta de sólidos no tenemos uno y tenemos el otro vamos a cambiar de configuración en la configuración derecha pues obviamente solo sigue existiendo el primer sólido no recuerden que las configuraciones por default van poniendo solamente como no suprimidas las operaciones que se hacen sobre él y en las demás configuraciones están suprimidas si entonces en este caso me cambio a izquierda y lo único que vamos a hacer es que el primer sólido lo vamos ocultar y si tú cambias de configuración tienes derecha e izquierda salvo un detalle que tienes un solo estado de visualización recuerden que esa parte de ocultar o mostrar si depende de los estados de visualización entonces vamos a generar un estado de visualización para cada una de las distintas configuraciones hacemos clic derecho acá abajo en el estado de visualización dentro del configuration manager nos vamos a sus propiedades y marcamos el checkbox vincular estados de visualización a configuraciones ahí está nos cambiamos otra vez a derecha en estado de visualización hay que darle clic derecho nos vamos a sus propiedades y marcamos el checkbox vincular estados de visualización a configuraciones déjenme crecer aquí un poquito esto y entonces ahora cada uno tiene su propio estado de visualización solo que ahora como en izquierda ya lo había escondido pues en derecha no existen dos sólidos ¿se acuerdan de eso? existe un solo sólido y entonces no me lo va a dar aquí automáticamente tienes dos opciones la dummy que es irte izquierda y aquí volverlo a mostrar o bien decirle que la carpeta de sólidos te la está mostrando siempre y entonces para eso a ver si me acuerdo nos vamos a opciones a ver si solo hay dos posibles partes donde puede estar vamos a ver entonces no va a ser en opciones va a ser en personalizar adiós opciones entonces clic derecho otra vez nos vamos a personalizar en feature manager si estaba en opciones el feature manager ese es el que estoy buscando precisamente ok si es en opciones ¿qué le vamos a quitar la vinculación de todos los otros? no hay que dejar un estado de visualización para cada uno feature manager ahí está y ahora si sólidos ahorita lo dejamos como que se muestre y ahora si si te vas a derecha ya puedes hacer que se muestre el otro lado ahí está el lado izquierdo lado derecho ah ok estos como son este cosméticos hay que ocultarlos manualmente donde se hace ni me acuerdo si son un poquito molestos para que para que decimos que no pero vamos a ver de los croquis girar visualizar puntos extremos puntos de entidad si eso es lo feo que se quedan por allí eso es algo y fíjense y ayer lo vi precisamente eso de de quitar este las rocas las rocas cosméticas digo en el peor de los casos pues las puedes quitar manualmente aquí no ahí está ocultas y desaparecen también la carpeta de sólidos nos muestra el perdón de la simetría depende de que operación hiciste el último de sólido es el nombre que va a aparecer aquí pero es exactamente el mismo lo que hacemos a veces es que ya cuando tenemos este acabado el sólido aquí mismo si pueden editar el nombre del sólido ¿no? nombre genérico ¿no? si lo puedes editar no importa si pero como depende de las configuraciones pues entonces lo tienes que editar en cada una que es lo feo ¿no? no sí hemos시고 no 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 estoy ¿no? no 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 en cinco no ya listo y entonces acabamos la tercera pieza y nos falta nada más la base donde se monta todo ok, como la quieren comenzar con este, es con este en la vista lateral por supuesto es la forma de hacer menos operaciones por decirlo de alguna manera entonces vamos a comenzar a croquisar este en la lateral nada más que la orientación pues sería más bien volteando los 90 grados hacia la derecha en sentido horario entonces vamos a hacerlo así lateral hola, ahora si anda bien prendido ahí va y es una T básicamente fíjense como voy a implicar aquí una una simetría de manera indirecta si yo alineo el punto medio de esta línea horizontal con el punto medio de la que se encuentra arriba también horizontal entonces esto ya implica una simetría, cierto otra forma de implicar la simetría para otro par de líneas es por supuesto que esta línea y esta línea sean iguales y tenemos implícitas las dos simetrías de las dos líneas digo, hay formas siempre de truquearlo para cuando no puedes hacer líneas constructivas que no me imagino en que situación no podrías pero bueno, se ven un poquito más limpios así los diseños vamos a acotar ¿cuánto tiene de el arista más larga? tiene 248 aquí se encuentran 138 la más corta y tenemos una profundidad de 10 pero primero una altura total de 40 y a 10 este cortecito ¿qué le falta? si son 40 totales y la profundidad del corte es de 10 ok, consejo para si tienen que mandar algo a maquinar tu material en bruto va a ser este rectángulo básicamente entonces no es tan conveniente que tú le des la altura de cuánto mide el material que se está quedando lo más común es que tú des la profundidad de cuánto deben de cortar de ese material en bruto ok, como consejo no es digo, ellos pueden hacer la resta y lo que sea pero lo que quieren es que lo hagan rápido y que no pierdan tiempo apretando botones ok, vamos a ver ¿qué le falta de restricciones? ¿qué le falta? ya es igual ahí está la igualdad que sean colineales ¿sí? vean cómo se mueve ¿la puedo alargar o acortar? ya son iguales ¿no? la puedo subir y bajar ¿y si es igual a la de 10? puedes volver a poner la cota de 10 o puedes volverla colineal con esta otra si ambas son opciones válidas claro si pones colineal perdón, agarra el punto de esta línea con esta línea es equivalente a si pones también la cota de 10 desde la base hasta donde acaba el corte ¿o va a ser igual en la próxima? de hecho ya son iguales ah, ok o agregar simetría también ¿no? que eso implica hacer una línea adicional si cualquiera de esas opciones es buena yo las haré colineales ¿durante cuánto extruimos? mmm, mmm, mmm aquí está 580 ¿lo volvemos a dejar centradito? sí, para que se vea re lindo dirían los argentinos 15580 otra vez y se viene una nueva anotación para los tipos de taladro si ustedes recuerdan cuando tenemos aquí como un semirrectángulo abierto por arriba eso implica que es refrentado ¿no? lo vimos la clase pasada en este caso esta indicación te dice que va a ser un taladro avellanado ¿qué es la avellana? ¿alguien tiene dudas con qué es la avellana? sí, es básicamente un corte triangular que se utiliza para tornillo avellanado el tornillo avellanado en contraste con el tornillo que es de cabeza cilíndico plana tiene la ventaja de que tiene un montón de área de contacto entonces para sujeciones que son relativamente fuertes normalmente se utiliza un tornillo avellanado ¿sí? más o menos ¿va? entonces vamos a configurarlo entonces hay que ver nos dice que es de 11 pasado y luego nos dice que la broca con que sería la avellana sería de 2240 pero habría que afilarla a 90 grados la buena noticia es que no tienes realmente que hacer cálculo de todo esto ¿no? si es de 11 pues probablemente va a llevar por ahí este un M10 incrustado ¿no? es así como lo tienes que ir buscando entonces vamos a ver cómo se configura vamos a hacer otra vez este un asistente para talado en la cara superior déjenme coloco normal a ella y después del talado refrentado tienen el avellanado en nuestro caso seguimos con estándar métrico y ustedes pueden decirle que si puede hacer un avellanado con hueca aquí significa que es de llave allen para una cabeza ovalada o de cabecita plana cualquiera de ellas ¿no? en este caso vamos a quedarnos con la hueca y vamos a ver cómo queda si seleccionamos un M10 vamos a mostrar el ajuste el personalizado tiene 11 22.4 a 90 grados que creo que es precisamente lo que nos está pidiendo ¿no? ok lo vamos a hacer hasta el siguiente por supuesto y vamos a ubicarlo hasta muy bueno nos dice que desde la cara superior perdón cara izquierda tenemos 25 milímetros pero aquí nos dice que tiene 184 entre ellos lo cual implica que se encuentran de manera simétrica ¿no? entonces tienes dos opciones o pones el otro y los vuelves simétricos o simplemente ya se acuerdan que si ponemos una línea constructiva automáticamente se puede hacer este cotas radiales o o diametrales bueno esta segunda solución es más elegante porque si hacemos también la matriz bidimensional ¿cómo sería una línea constructiva? si con una línea constructiva y la línea constructiva la asocian al punto medio de las líneas exteriores y ahora si damos la cota de 184 con respecto por supuesto a la línea constructiva de diametral si cuando pones la cota este te aparece normalmente así vete más abajo que la línea constructiva que es tu eje de simetría y automáticamente se vuelve diametral y pues ya saben hacer matriz ¿no? ok para la matriz en la dirección horizontal tenemos 132 y medio de distancia con 5 instancias totales y en la dirección 2 pues son los 184 obviamente ¿no? con dos instancias por supuesto ¿no? Ya aceptamos la operación ¿Le falta algún valor, Eliezer? Aquí está Si vemos las líneas ocultas Allí pueden ver la avellana El avellanado más bien Este tornillo va a estar bien largo Y ahora sí vamos a guardarlo Sería D, ¿verdad? Vamos a abrir un ensamble nuevo De hecho recuerden que las opciones Que tienen para comenzar un ensamble Es hacer aquí directamente Aquí está Crear dibujo desde pieza Perdón, crear ensamblaje desde pieza O bien irse a nuevo Y seleccionar el, perdón, se lo tienen básico, ¿verdad? Y comenzar aquí el ensamble Con la ventaja de que si lo crean desde la pieza Pues esta se va a ubicar automáticamente, ¿no? A veces Sí, entonces vamos a hacerle esto Archivo Crear ensamblaje desde pieza Pues ni tan automático, ¿eh? Pues ni modo, lo aceptamos Y ahí está, ahora sí Recuerden que normalmente La primera pieza que colocan Aparece como fija ¿Ok? Entonces tienen ustedes que buscar Cuál de sus piezas Hace las veces de bancada, ¿no? Cuál va a ser la pieza que siempre va a estar por allí Fija De hecho, ahorita Ahí está, déjenme ver Los orígenes, en teoría Son, de hecho, coincidentes Porque utiliza la opción de crear Ensamblajes de pieza Esta es nuestra bancada Lo único que se encuentra ahorita inmóvil Y sobre todo, pues es nuestra base de diseño Vamos de una vez a guardar el ensamble Sí, voy a sobreescribir otro Ahí está Y vamos a ver ahora sí Cómo se hace el ensamble Entonces lo siguiente Estas son las piezas C Izquierda y derecha Y aquí tenemos una ventaja muy grande Que prácticamente las acabamos de diseñar Entonces las acabamos de abrir Si presionan R Que es los recientes Aquí está la pieza C Simplemente arrastrenla hacia el área gráfica Ahí está una Esta en particular Sí va a ser la izquierda Por supuesto Entonces acepten esa configuración Y ahora hagan una copia Dejen presionado CTRL Y esa pieza C Arrastrenla hacia otro lado Hagan un clic sobre ella Y vamos a cambiar su configuración Aquí arriba Para que sea a la derecha Está re lindo, ¿no? Sí Cuando se enseñan a moverse Así con el teclado y el mouse Van a ver que van a ser bien productivos O sea, hay que saber hacer copias Todo ese tipo de cositas Ya se me quitó el otro Vamos a alinear Obviamente si yo hago dos concentricidades La orientación de la pieza Va a quedar totalmente definida, ¿no? Ya solo me faltaría darle Cuál es la altura de la misma Bien, entonces vamos a hacer concentricidad Entre los que ustedes quieran, ¿no? Siempre y cuando no tengan conflicto Por supuesto, ¿no? Entonces ahí va Este cilindro Debe ser concéntrico Con este cilindro O bien Si quieren ahorrarse todavía una Una relación Pueden agarrar arista Con arista Y hacer concéntrico No, de hecho es lo mismo Si hay veces donde las puedes hacer coincidentes Déjenme ver si Si esto es uno de esos casos Si en vez de concéntrica Las haces coincidentes Pero creo que deben de tener El mismo tamaño para que eso funcione Ahí va una arista La otra arista Si Si no tienen el mismo tamaño No pueden ser coincidentes Si tienes el mismo tamaño Hacer una coincidencia Entre dos aristas circulares Equivale a que sean Primero coincidentes en altura Y segundo concéntricas En este caso Como son de diámetros diferentes Pues no nos va a dar ese Ese truco, ¿no? No importa Que sean Concéntricas Como habíamos quedado al principio Ahí está una Y para no confundirme Voy a hacer concéntrico Ahora la del extremo Si debe de ser concéntrico Si debe de Son círculos ambos Si debe de ser concéntrico Pero te marca Si no utiliza modo más pro todavía Y arrastralo presionando alt Y ahí está Bueno, este ya está concéntrico Por eso no me deja Pero esa es la otra forma ¿Cómo lo que? ¿Perdón? Si me salió uno ¿Cómo lo apuesto? Ah, esa es muy buena Ahí voy Déjame replicar eso Algo así, ¿no Alan? Algo así Oye, este Me salió vertical Este No agarrar los planos A lo mejor como era debido ¿No? No importa ¿Cómo podrían negar las piensas aquí? Aún así Ahí voy Aún así tú puedes establecer Las relaciones de concentricidad Déjenme lo hago a través de Del botón de relación de posición Y lo peor que te puede pasar Es que quede al revés, ¿no? Es decir, que el lado de la ranura Quede pegado A la pieza de base Bueno, en ese caso Lo único que tienes que hacer Vamos por acá Va a ser invertir la alineación Sí, pero aún así puedes establecer La concentricidad sin ningún problema Ahora sí Sí, Santi Es que no me deja agregarlo O no lo encuentro Como agregar Agregar Ok Déjenme regresarlo a A su alineación Está muy lejos Pero la voy a intentar En modo Pro Que sería Desde aquí Hasta acá Deja presionado control Y jálala hacia otro lado Oye, ¿sabes qué? Este la pieza me quedó aquí oculta Y ya no la puedo mover ¿No? Digamos Como me pasó ahorita Déjenme lo oculto bien aquí adentro Ahí está Si se te oculta alguna pieza Cuando estás alineando Tienes la opción De que la pieza Que está sobre de ella Te deje pasar a través De ella misma ¿No? Para Jalar Digamos La que tú quieres mover Entonces para eso Sobre la pieza O sobre su nombre En el Feature Manager Lo que es Dar un clic Y decirle Cambiar transparencia Una pieza transparente Deja que hagas selecciones A través de ella Ok Entonces por si Sobre todo cuando pongamos los tornillos Van a ver mucho Que cuando los estamos Esté tratando de alinear Pues Pasa esto Que los tornillos quedan Dentro de las demás piezas Otra forma todavía Es que tú hagas clic Sobre la misma pieza O sobre la pieza Que quieres mover Le haces clic derecho Y le dices Que aísle la pieza Cuando aíslas la pieza Tienes opciones Una Que todas desaparezcan Todas las demás Que no están aisladas Desaparezcan Dos Que aparezcan transparentes O tres Que aparezcan como Alambres Si entonces Todas estas le sirven Para Para buscar piezas Que por ahí Se les pudieron haber perdido ¿No? Vamos a regresarle Su transparencia Normalmente es más sencillo Regresarle la transparencia Desde el Feature Manager Porque normalmente También tienes muchas piezas Ya involucradas Y para que agarres Exactamente la pieza Transparente Solo ella tiene que estar Donde estás haciendo el clic ¿No? Por ejemplo Si esta está aquí arribita Y según yo voy a seleccionar Esta otra pieza Para hacerla transparente Pues no voy a poder Porque como es transparente Le da prioridad A las que se encuentran Detrás de ella Si entonces O bien en un punto Donde solo está esa pieza O bien sobre el mismo Feature Manager Le vuelven a cambiar La transparencia Y pues nos falta Obviamente la coincidencia ¿No? Y repetimos Para el otro lado Llegas exactamente Al mismo resultado Si una cuestión Es que también Este Las relaciones de posición Como tal No tienen que darse En un orden específico ¿No? Tu puedes irlas dando Como mejor te apetezca Y más que te apetezca Este Las que te hagan más fácil Seguir manipulando La pieza después Porque si agregas Unas primero Vas ocultando Algunas cosas Probablemente Las que te apetezca Luego la pieza Número 2 Que sería El 10B Eso le faltan Agujeros de montaje Bueno Supongamos Que van ajustados Dentro de la ranura ¿No? Que si Le faltan Agujeros de montaje Le echamos Con la loca Pues si Estos mismos tornillos Tendrían que ir Pasados a través De esta placa Que llevan las guías Y después aquí Ya tendrían que Enroscar Pero te vayas Con el problema Vamos para atrás Del espesor De esta placa Bueno No Son M10 ¿No? En teoría Podrían enroscar La siguiente clase Si quieren Este Hacemos Esta modificación Ahorita vamos a pensar Que ajustan Perfecto Entre las guías ¿No? Y entonces Vamos a insertar Las piezas B Ahí está una Y ahí está La otra Son ¿Con control Se hace la copia? Si Control Se hace la copia Son del mismo tamaño Al menos En longitud Que la pieza C Entonces Lo mismo Si hacemos Un ancho Que si hacemos Ahorita una Coincidencia Con este par ¿No? Sin embargo Digamos que Si tú quieres agregar Todavía más cilindros A esta Sin cambiar la base Pues ya no se conservaría Ahí la intención De diseño ¿No? Entonces yo recomiendo Que utilicemos Un ancho Pensando en eso Bien Entonces vamos a las relaciones Una vez más avanzadas Adiós estándar Que sea de ancho Ahí está Ahí está Ahí está Y luego todavía Otro ancho Para orientarla Dentro de la ranura ¿No? ¿Entre cuál es el ancho? Entre las caras externas De la guía Si Y las caras externas Del montaje De la pieza Para los cilindros Si Y todavía voy a agregar Otro ancho Entre las caras internas De la ranura Y las externas También de la pieza Del montaje De los rodillos ¿En avanzadas? En avanzadas Ancho Y la restricción Es que va a ir centrado ¿En avanzada? y acabamos por supuesto con las coincidencias del nivel hasta el que tiene que llegar la placa dentro de la ranura que sería entre la cara superior de la placa y la cara inferior de la ranura así es te faltan anchos ¿pero de los laterales? ¿así? sí, dentro de la ranura digo que pueden ser coincidencias porque suponemos que que están el mismo sí, es lo mismo que el ancho pero por ejemplo ahora piensa en que cambiemos a que se encuentre por ajuste geométrico y lo metemos por tornillería entonces la ranura podría ser más grande y pues obviamente eso te lo va a descentrar entonces avanzada también ¿exa actor? es imposible ancho ¿sí? ¿apareció? ¿apareció? 17 16 16 16 17 18 20 sm Muchas gracias. No, más bien compactaste acá la de selección. Selección ancho está bien y compactaste la selección de... Ahí está. Ajá, ahí está. Pero ¿en qué caras se utiliza la relación? Y acuérdate que el ancho te centra dos caras entre dos caras. Ah. ¿No se podría, digamos, seleccionar la cara superior? ¿Para ancho? Ajá. ¿O tienen que ser precisamente las caras... Tienen que ser dos caras paralelas entre dos caras paralelas, el ancho siempre. Por ejemplo, se puede hacer un ancho entre caras inclinadas también. Cuando hacemos, por ejemplo, ¿conocen las colas de Milano? Ajá. Así que son nada más así como ranuritas en forma triangular. Ahí sí puede ser ancho, por ejemplo, porque las dos caras interiores son paralelas a las exteriores. También te funciona el ancho en ese caso. Y en este, por ejemplo, ya no aparece la opción de... Juan, los ojitos los centra, ¿verdad? Sí, él los centra. Sí. No estará bloqueada la rotación, Alan. Ah, no, no está. Sí, revisa, expande las relaciones de posición. Y una rotación bloqueada, el icono aquí de la concéntrica aparece como relleno el círculo más interno. ¿Rotación de posición? Ajá. ¿Y luego? No, no está bloqueada. Ninguna está bloqueada. Entonces, ¿hay alguna relación más que está bloqueándola? ¿Y para terminar sería una coincidencia entre las caras? Entre las caras de la ranura, inferior de la ranura con la superior de la placa. No, digo, ¿para que ya no se deslice? Ah, pues yo hice un ancho desde este par hasta este par. ¿Pero también podría ser una coincidencia? Puede ser una coincidencia. Nada más que es lo que hablábamos, ¿no? Si quisieras agregar más cilindros y conservar, por ejemplo, todo tu sistema base, si tú hicieras una coincidencia, pues esta placa crecería, ¿no? En longitud. Entonces, ya no conservarías la intención de diseño. Entonces, por eso a veces hacemos esas mafofadas de hacer anchos, aunque sean relaciones más complejas. Y vamos a terminar, pues, con los cilindritos, ¿no? Pero esta vez sí son muchos. ¿Puedo ir o elaborar una matriz? De hecho, vamos a hacer una matriz. La intención era que pusiéramos uno a uno, pero no, ya no nos da el tiempo de poner uno a uno. Entonces, vamos a hacer la matriz. Ok, vamos a poner uno solo por ahora. Ya saben, son por ahorita relaciones de concentricidad. Miren lo que les decía. Ahí les va lo que les decía, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, yo quiero hacer concéntrico este cilindro exterior para que se alinee con este otro de acá, ¿no? Pues, cuando lo hago concéntrico, ahí está del lado equivocado. En este caso en particular no te afecta, ¿no? Porque también es concéntrico este cilindrito con su cilindrito de este lado. Entonces, no te afecta. Pero si quisieras que cambiase la orientación, déjame la deshago y lo hago en modo de arrastre. Ahí está. Pues, siempre pueden cambiar el sentido de la orientación o de la alineación. Entonces, ahí va para el otro lado. Ahí viene de regreso. Ahí se cambia de lado. Y en este caso en particular, si quieren que además quede completamente definido, pues, también van a necesitar bloquear la rotación. Y la pueden bloquear ya sea con el modo de arrastre. Aquí está de bloquear rotación. O si lo hicieron con este modo rápido, pues, necesariamente hay que entrar a editarla, ¿no? Ahí está. Orientación. Y recuerden, para editar, tienen o bien hacerlo desde las relaciones de posición, que es más complicado porque tienen que saber más o menos cuál es la relación que está haciéndolo. O hacen clic sobre la pieza y aquí les lista cuáles son las relaciones que tiene puestas. Creo que en 2013 no. Y en 2015 no estoy seguro. No te las pone acá, ¿verdad? Entonces, tú sí tienes que ir a hacer eso. O bien, la otra opción es otra vez, haz clic sobre la pieza de las que quieres ver las relaciones de posición. Y aquí entre los que salen, es a suprimir, relación de posición y ver relaciones de posición. Ver relaciones de posición aísla, ¿no? Recuerden que aislar es quedarte con las piezas involucradas nada más. ¿Sí? Y ahí está la relación. Y aquí puedes editar directamente la relación que necesitas, ¿no? Esa fue concentricidad. Entre el cilindro pequeño y donde va a estarse ubicando ya en la placa de montaje. Sí, ahí está. Aquí puedes invertir también la alineación. Va quedando mejorcito, ¿no? Y aceptas, pero si quieres volver al modo de edición, hay que cerrar esta ventanita. Hay que darle un anchito. Sí, y yo voy a utilizar, por ejemplo, para anchos, las caras de los cilindros y las caras de la placa. ¿Qué rinca sí tiene el cilindro? Es... Si no, no tiene problema, pues es un cilindro a final de cuentas. Ah, ok. Sí. ¿Qué diferencia tiene la relación de pasiones? ¿Qué hicimos con la de seleccionar todas las caras que quieres que quede por aquí? ¿Las que le damos con el papel? Es que esa es de distancia, no la que tú dices. Sí, el ancho siempre te centra dos caras entre dos caras. Y lo que le comentaba a Santi es que las caras que tú vas a poner de ancho tienen que ser paralelas. Las dos externas tienen que ser paralelas a las dos internas. Sí, es la única restricción. Entonces, por ejemplo, sí puedes poner anchos entre caras que vayan inclinadas, ¿no? Que tengan un cierto ángulo. Siempre y cuando las externas y las internas sean paralelas. ¿Cómo es lo que es la rotación en esta? Vas a tener que entrar al modo de edición, de relación. Ahorita voy para allá, ¿eh? Ahí está. Entonces, bien puedes hacerlo desde aquí mismo, desde el Feature Manager y editar aquí la operación. Aquí está. Y te aparecen estas opciones. No puedes bloquearla aquí o puedes bloquearla acá. En la ventanita. Ah, es 2013, ¿verdad? Ah, es que la ventana no me aparece y entre las opciones no tengo vista. No, es 2013. No, no vas a poder bloquear la rotación. Pero bueno, es equivalente a que tú establezcas una restricción de ángulo entre dos planos, ¿no? El plano del cilindro y algún otro plano que tengas por allí disponible. Sí, se me olvidó de que la 2013 no lo tiene todavía. Si es que este me lo pasó a usar apenas ayer. Hoy en la madrugada le hiciste ayer. Yeah, listo para la clase. Entonces, vamos a hacer la primera de las operaciones sobre ensamblaje, que es precisamente una matriz lineal. Para hacer la matriz, pues obviamente necesitamos saber cuál es la distancia a la que va a estar quedando cada uno de esos cilindritos, ¿no? Por ejemplo, aquí la medimos. Ahora sí estoy midiendo de centro a centro, ya no la regué. Y son 120 milímetros. Y la buena noticia es que es básicamente lo mismo, ¿no? Que hacíamos en las matrices de operación a final de cuentas. Entonces, preseleccionamos el cilindro por facilidad. Y nos cambiamos hacia el toolbar de ensamblaje. Y hacemos matriz de componente lineal. Seleccionamos la dirección. Ya saben, pues va a ser este... Pues aquí no hay horizontal, vertical, sino en la dirección que deben estar los cilindros. Y ahí empezó apareciendo al revés, ¿no? Entonces aquí está arriba otra vez el de siempre, para invertir la dirección de la matriz. Y eran 120... 5 entidades totales, ¿no? Conserva... Conserva... Ok, eso es bueno saberlo, ¿no? Fíjense que aquí está su matriz. Pero la matriz no agrega restricciones nuevas. Está restringida como está distribuida la matriz como tal, ¿no? Si es una repetición, digamos, a lo tonto de los mismos elementos que ya tienes. Y vean cómo, de hecho, sale este... Debajo de las relaciones de posición siempre, la matriz que tiene ahí... Hecha. Si entonces, como tal, estas no agarran relaciones de posición. De hecho, si tratan de aislar una de ellas, Para ver sus relaciones de posición, Aparecen vacías. ¿Cuál es el secreto? Pues que lo guíes por ecuaciones, ¿no? Por variables globales. Si es que va a estar modificando tu diseño, Puedes tener variables globales compartidas, Entre cómo se diseñan los agujeros de la pieza a la placa de montaje. Y la misma variable tiene que controlar cómo se está generando esta matriz, ¿no? Igual aquí sale, si fijan, la distancia y el número de distancias también. Y esto se puede editar. Por si no te permitiera editarlo en el Property Manager de la matriz, Aquí lo puedes hacer. Si, eso es inteligencia en los diseños, ¿no? Vamos a ver, ya casi nos acaba el tiempo. Pero vamos a hacer una prueba rápida, Vamos a ver si están bien configurados sus toolboxes, Si no hay problemas con sistema operativo, Que es lo más común, ¿no? Ok, el toolbox, Decíamos que era este, básicamente, Un set de piezas ya prediseñadas. Y vamos a encontrarnos con tres formas de poder cargar el toolbox. Uno, La más fácil es aquí, Si se van a la pestaña de complementos de Solidworks, Aquí aparece listado el toolbox de Solidworks. Un clic sobre él, activa el toolbox, ¿ok? Dos, Si se van a expandir este, Donde está configuración, Pero no las opciones. Aquí también aparece uno que dice complementos. Sí, y aquí te dice cuáles complementos se cargan al iniciar el programa. De hecho, yo recomiendo que desactiven todos estos para, Para hacer la carga más rápida. Si bien, yo no empiezo cargando absolutamente nada. Y dos, El checkbox está a la izquierda, Te dice si en este momento se encuentran cargados. Sí, entonces aquí pueden, Marcar el toolbox. Que va a estar más arriba. Solidworks toolbox, Aquí está library. Entonces aquí lo pueden marcar, Y también se carga igualito, Que como lo hicieran este, En el toolbar de complementos de Solidworks. Expande donde están las opciones. Y aquí está complementos. Entonces quitamos el software Solidworks con 410. Yo quito absolutamente todo. Y eso lo que hace es que inicia más rápido el Solid. Que de hecho tuvimos que haber hecho eso hace bastante tiempo. Se me olvidó. La tercera opción, Aquí en la barra de tareas, Esta es la de la librería, La biblioteca de diseño como tal. Si la expanden, Aquí también aparece el toolbox. Y hacen un clic sobre ella. Y si ya cargaron de las otras dos maneras, Ya no les sale este mensaje. Si no la han cargado, Les sale este que tienes que agregar ahorita al toolbox. Y vamos a ver. Ahora se viene la hora de configurar. Si lo agregamos ahorita, El mío no tiene problemas, Porque el mío ya está configurado, Para que muestre lo que yo tengo. Pero ustedes, Algunos de ustedes, Les va a mostrar ahí una ventanita, Que les va a decir que no se ha configurado el toolbox. Y les va a decir, Vamos a configurarlo. Denle vamos a configurarlo, Y yo voy a entrar para allá también. Si el tuyo, Entonces ya está configurado. Ok, Para aquellos que ya les aparece así directo, De todos modos vamos a hacer el paso de configurarlo. Entonces en el buscador de Windows, Busquen el toolbox de Solidworks. Configuración de toolbox, Dice el programa. Y aquí los espero, A que les aparezca una ventanita, O alguna similar. ¿Ya llegamos aquí? ¿Allá en agua ya están aquí todos? No importa, No importa si ya está cargado. Por favor, Acá en el buscador, Busca configurador de toolbox, Configuración de toolbox. Lo vamos a abrir en Windows, De todos modos. Sí, Obviamente pues está en la carpeta de Solid, ¿No? Pero llegar hasta allá, Uh, Ahí está. Solidworks. No está, ¿Verdad? Qué bueno que lo busqué entonces. Sí, Bueno, Siempre lo pueden buscar, ¿No? Y ahí está. Entonces, ¿Qué hay aquí? Vamos al primero, Asistente de taladro. Ya sea ahí arriba, O aquí pueden hacerle también click. El asistente de tal lado, Pues lo hemos estado use y use, De hecho ahorita marqué todo, Como para que, Podamos tener este, Todos hacer lo mismo, ¿No? Y lo que tú le vas a decir aquí, Es de cada cosa, Cuál estándar te está, Te va a estar mostrando ahí en Solidworks, ¿No? Obviamente entre más cosas tengas marcadas, Pues también más se va a tardar en cargar el complemento, ¿No? Entonces vamos a hacer lo siguiente, Vamos a desmarcar, Más bien a dejar marcados nada más, El Ansi Inch, El Ansi Metric, El australiano, ¿Cuándo lo vamos a ocupar aquí? El BSI, Híjole, Es que si hay tuberías, Este, Británicas que se utilizan mucho, Nah, Pero ahorita no vamos a hacer tuberías, El DIN sí, El alemán sí es bastante utilizado, El chino no, El de India no, El ISO por supuesto sí, GIS les puede servir en algún momento, Es el japonés, El coreano no, En mili sí, Y estos ya dependen mucho de la marca, Pero según yo, Con esos que están ya acá arriba, La hacen o sea, Pueden quitar el helicoidal, El PEM, Que es un estándar de propietario, Y esos, Todos esos son estándar de propietario, Es decir, De una marca en particular, ¿No? Y ahí están, Ya configuramos nuestro asistente de taladro, Así para que cargue solo lo necesario, Entonces ahora también, Cuando hagan selecciones de asistente de taladro, Se va a simplificar un poquito, ¿Ok? Vamos al número 2, Salud, Y el número 2, Si es como tal, El de toolbox, ¿No? Entonces vamos a quitar otra vez, El australiano, El canadiense, Ah, Nos movimos acá arriba al número 2, Obviamente pues el chino tampoco, Ni el de India, El ISO si, El HIS lo vamos a dejar de repente, El KS, El de milis también, Y estos ya los vamos a dejar todos, Porque aquí es donde vienen los valeros, Los anillos de retención, Y un montón de piecitas, Que si vamos a utilizar este, Allá adentro, Ya este con ese, Así lo dejamos, ¿Va? Los países que se les hagan raros, Quítenlo, Vamos al 3, De estos no vamos a mover mucho, Pero el SBA, ¿Qué es lo que hacen? Este te dice, Cuando tú importas un elemento de toolbox, ¿Qué es lo que hace? Genera una configuración nueva, Genera una pieza, O también puede copiar piezas arrastrando, ¿No? Normalmente, Como no quieres que te ocupen mucho espacio, Lo que hace es que genere configuraciones, Si en algún momento piensas, Mover tu archivo a otra locación, O llevarlo a otra computadora, Y no sabes cómo está su toolbox, Entonces ahí generas piezas, Si ahí es cuando sí estarías generando las piezas, Y tú le dices, ¿En qué piezas se van a estar generando estas, Este, En qué carpeta, Perdón, Se generan estas piezas, ¿No? Es como lo más, Este, Importante de aquí, Vamos al 4, Por si le quieres poner contraseña, A tu toolbox, Que no creo, Luego se nos olvida, Y Smart Fasteners, Smart Fasteners, Es una forma automática, De agregar componentes de toolbox, Dependiendo de agujeros, Que ya tengas hechos por allí, ¿No? Pero para que se agreguen bien, Los Smart Fasteners, Tienes que utilizar operaciones, Sobre el ensamblaje, Y son operaciones, Déjenme quitar aquí un poquito, De las que se encuentran aquí, Perdón, Me equivoqué de ellas, Operaciones de ensamblaje, Donde tú haces aquí, Asistentes para talado, Series de talado, Y todo esto, Estos son los que ocupan, Los Smart Fasteners, Si de hecho, Con esta vamos a tratar, De hacer un Smart Fasteners, Y van a ver, Que nos va a quedar también, Si vamos a hacer la prueba, Y entonces Smart Fasteners, Te pregunto este, Oye, ¿Cómo quieres que te haga, Los tamaños de los tornillos, Que sean exactos, Dentro de una tolerancia, O simplemente, No los restrinjas, ¿No? Yo siempre le pongo, Que tenga una tolerancia, Y luego el cierre, El cierre significa, La cabeza del tornillo, Como hace contacto, Si para que se aprendan, En el idioma Solidworks, Como dicen las cosas, Bien raro, Si el cierre, Básicamente es la cabeza del tornillo, Y te dice que cambie, La longitud de cabeza del tornillo, Por ejemplo, Para que el tornillo, Agarre dos roscas, O que supere el diámetro, Un poquito del talado roscado, Estos, Como están a mi, Me han funcionado, Bastante bien, Y este siempre déjenlo, Cambiar componentes de pila, Es decir, Cada uno de los Smart Fasteners, Que hacen, Generan una, Pila de componentes, Un conjunto de componentes, Y este lo que te dice, Es que si tú cambias uno de ellos, Te cambien todos, Entonces es bueno, Que lo dejen así, Activado, Está lindo esto, De los Smart Fasteners también, También vamos a ver un poquito de, Y listo, Ya configuramos nuestro toolbox, Ya pueden cerrar esta ventana, Guardamos los cambios, Obviamente no, No, Pues por supuesto que si, Ya lo hicimos, Y ya, Se tarda un ratito en hacer, Algunas actualizaciones, Desactivar las actualizaciones, Y lo primero que se hace, Cuando se restaura una PC, Es que de hecho, No me había acordado, De hecho, El SP1, Sabes que yo hice, Mejor este, Mejor bajé el parche, Porque desde el centro de actualizaciones, Nomás no, No, Y es que ahorita, Cuando inicié, Cuando iniciando la clase, Me avisé de ti, Tu versión de Windows, Está muy obsoleta, Cambia, Y los 10, Y yo, No, No, La vez pasada, Que me lo corté saliendo, Si, No, Desactiva eso, Bien, Y bueno, Aquí ya nada más que haga, Esa configuración, La clase siguiente, Pues ya vamos a empezar a poner, Este, Elementos del toolbox, Vamos a ver como, Como se configuran, Como se cambian, Si es que te has equivocado, De algunos de ellos, Porque aunque parece, Que tienen todas las configuraciones, De un elemento en particular, De una medida en particular, Lo cierto es que no, Hay que editarlos manualmente, Otra vez, Y como editamos varios al mismo tiempo, Sin utilizar Smart Fasteners, Smart Fasteners, Como les digo, Es muy bueno, Si utilizas estos elementos, De diseño, Si no los utilizas, Estás en problemas, Porque este, Tienes que ponerlos, Casi manualmente, No, Casi manualmente, Pero yo prefiero, Un poquito la manualidad, En este caso, En la siguiente clase, Lo vemos ahí, Eso, Ok, Entonces, Dudas hasta aquí, No hay, Grandes cosas que hemos visto, Hoy todavía, Configuramos toolbox, Y vimos un poquito de, De operaciones, Sobre ensamblaje, No, Después vamos a continuar, Con más operaciones, De ensamblaje, Bien, Pues ahí le dejamos, Entonces muchachos, Vámonos a dormir, Muchas gracias a todos, 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 Gracias a todos,